Vamos con esta sección de Masked Singer y vamos con este segundo capítulo y vamos a ver las pistas que da Cerdita y a ver quién es el personaje famoso que se esconde de la máscara ¡Empezamos! Cerdita, pistas Soy la reina de la pocilla y del glitter A ti me llaman majestad Como veis, no me falta detalle ni complemento Puede ser una reina La reina de la pocilla y del glitter, es una persona que puede estar muy arriba y muy abajo O sea, que vive en el campo Como reina que soy, estoy acostumbrada a corearme con la aristocracia Tengo lazos muy, pero que muy cercanos con la realeza española Tienes lazos en la realeza Tengo algo Bien, de la familia real Dicen que los cerdos comemos de todo Igual por eso tenemos esta tripita Es que de verdad, se comen mucho Las dietas y sobre todo las verduras Una vez las probé y es que saben al piste A mí tampoco es que me vaya mucho, ¿eh? Y a mí, dame bien de ella Es una persona con mucho sentido del humor Pasta Le gustan los hidratos Estas pequeñitas reales salen hoy de su barbichal Para enseñaros de lo que soy capaz A ver si es la segunda pista Quiero presentarte ¿Cómo estás, señor? Es una persona que me ha hecho Gracias Debo decir que es en... Mi majestuosa presencia no pasó desapercibida entre el público y los investigadores ¡Bárbara Rey! ¡Bárbara Rey! ¡Una, dos y tres! Es verdad, dije a los investigadores Que era Bárbara Rey Porque hijo cerdita Que estuvo actuando con animales Y claro Ella y su antiguo marido Estuvieron trabajando en un circo Y los dos pues Trabajan con leones Y por eso lo de Que estuvieron trabajando con animales ¡Bárbara Rey! Ahora voy a hablar de mi cuerpo serrano Y solo tenéis que mirarle para saber que esta silueta tan sexy Ha protagonizado los sueños de muchos de mis compañeros por fin ¡Una, tecí, Bárbara Rey! Los sueños de muchos de esos compañeros ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! No soy perfecta Y algunos amigos de cocina Piten que no vuelo a flores Por eso siempre Voy perfumando mi mundo Con mi perfume favorito ¿Tendrá un perfume? Clave, pista clave Soy una cerdita glitter muy preciada Y me han llamado De todo tipo de praderas Incluso durante el séptimo año Ha hecho pelis Ha hecho película Puede ser alguna atriz famosa también Ha hecho película Mi gran pasión Y aunque el cerdo no quiere rosas Sino aguas cenagosas Esta noche las cambio Por mostraros Mi dulce ronquido En el escenario Bueno, pues ahora vamos con la relación A ver quién es Si es Bárbara Rey O no es Bárbara Rey Han acertado nuestros investigadores O nos habrá tomado cerdita el pelo a todos Por favor, revélate entre nosotros Quítate la máscara Everybody Quítatela 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 ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Será Bárbara Rey? ¿No será Bárbara Rey? Y es Terelu Campos Que es la hija De Teresa Campos Que estuvo también entre 5 A ver, solución pista Debuta Con gran éxito como actriz En Paquita Salas Dando vida A Bárbara Valiente Toma, Bárbara Valiente En Paquita Salas Chapo, enhorabuena Lo has hecho genial Muchas gracias Pero por favor Qué emoción tengo ahora mismo Yo cuando decías hace un rato Es que te amo Yo no soy Bárbara Rey Pero sé que se va a alegrar Mucho mejor que Bárbara Rey Por favor, mi Terelu ¿Cómo ha sido Terelu? Son unas piezas kilométricas Es que no me ha faltado de nada Maravilloso ¿Cómo ha sido vivirlo desde dentro? Nunca mejor dicho Vivir esto desde dentro A ver, yo creo que las personas Que me conocen Saben que soy claustrofóbica Entonces, claro Ha habido momentos Bueno, es que también Como dije ayer Es que los trajes Son apretados ¿Sabes? Es que lo he pasado Francamente mal Porque yo decía Además que hace mucho calor Que esto da muchísimo calor Y cuando vosotros os enrollabais Yo decía Los mato, los mato Por Dios, que corten Que se callen A ver si ya dicen lo que sea Bueno, ya no os digo nada El día que tú no estabas Mi queridísima Malú Viene Vanessa Martín A la que sabes que quiero muchísimo Y dice Esterelu Y yo digo La mato Sí, sí, es verdad Que lo dijo Mato a Vanessa La mato Es verdad que lo dijo Es verdad que lo dijo Es que Vanessa lo dijo Totalmente O sea En ningún momento Hemos mantenido ese nombre Pero me alegro tanto De verte ahí Me alegro tanto De que seas tan valiente Y me alegro tanto De que has dado Un espectáculo tan bueno Como el que has dado En Mazinger Que Ole tú te eres Gracias Gracias Y lo bien que has cantado Lo bonito que has cantado No hayas visto Es que he puesto Yo tengo un poco de voz de Manolo Pero muy Con mucha personalidad Es que cuando cantó Cambió la voz Puso como Una voz así como Muy grave ¿Sabes? Como decía Calvo Una voz de vida Absolutamente sorprendido De los diferentes matices De voz Que has sacado En las diferentes canciones Porque hemos pasado Por multitud de previsiones Y al final Vamos Ni de broma Yo podía imaginar Que estabas debajo Nos ha engañado Si me gustaría decirle Los shows Que nos ha dado Terelu Estas noches Ha sido increíble Como nos hemos divertido contigo Como nos hemos enganchado A Cerdita Cerdita es muy payasa Cerdita es genial Es verdad Que teníamos claro Que cantante No era Cerdita Hombre no Yo creo que no Aunque Javi Calvo Quiere que grabe un disco Tú no te preocupes Yo lo grabaré Y te daré el primero Oye Pero mira Ambrosio lo has dejado Sin habla Me he quedado mudo Terelu Qué amor Haciendo esto Haciendo esto Haces que toda la gente vea Lo que nosotros vemos Cuando te miramos A ver Solución pista Sobre todo Y a la que todos quedemos Una tía valiente Luchadora Bárbara valiente Y con muchos De pata negra De pata negra Genial Bueno Los shows son de pata negra Como cantaba Melody No una vez De pata negra De pata negra Yo soy de pata negra De pata negra De pata negra Yo soy de pata negra Además Déjame solo decir una cosa Arturo Pero bueno Primero tenerte al lado Que te veo muchísimo Y entonces Tú ya sabes Que mi madre Es tu mayor fan Lo sabes Porque lo dice continuamente Luego Para todos vosotros A los que conozco Con los que De alguna manera Bueno Menos con Josi Que he tenido menos relación Pero sí En un plato de televisión Pero Con Malú Tenemos una relación personal Con mis Javis Son mis amores Y Eva ya sabe Que forma Que tiene un trocito De mi corazón Sabes que Sabe que de ella Entonces Me hacía especial ilusión Que estuviera en Cientiva Todos hoy Todos Es que de verdad Es que de verdad Es que de enmascar Es el mejor Que ha tenido más singer De verdad Que te quiero muchísimo Que muchas gracias Por estar aquí Alguna pista que decías Con esta me pillan Pues fíjate Yo pensé Que en mi piara Me ve muy bárbara Yo digo Los chicos Me van a ayudar Enseguida Con Bárbara Valiente Y en esa Estaba un poquito Preocupada Con esta pista La realeza La realeza No sería loco Mi hija ha estudiado En el colegio Donde estudia La princesa Joder Ah pues no Por la realeza Hilar Hilar Claro Hilar 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 Muchas gracias Terenu Por estar aquí Ha sido un momentazo Que va a cantar Que guay Claro Y con este momentazo Televisivo Nos despedimos En la gala de hoy Muchas gracias Seba González También por haber estado aquí Gracias Me lo he pasado De verdad Muchísimas gracias A ti Ambrosio se va a acordar mucho de ti En el próximo programa Viviremos la semifinal de Mazinger Con las seis máscaras Que aún conservan el anonimato Y atención Porque esto es muy fuerte No le quitaremos la máscara A un famoso Se la quitaremos A dos El doble de emoción El doble de sorpresas Y el doble de alumbramientos No os lo perdáis Y ya nos dejamos Con el artista Anteriormente conocido Como Cerdita Terenu ¡Un campo! Adiós amigos ¡Criosa! ¡Nos vemos! ¡Criosa! ¡Maravilla! ¡Túbelo! ¡Túbelo! Terenu ¿Qué es lo que tú? 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 Dios Es que los sueños se podrán realizar Cuando crees que me cruzó la pared Agotas que aparezco a tu lado ¿Quieres ir más de mí? Pobrecito de mí No me puedes atrapar Pues bueno En el próximo vídeo Regalaremos quién es el famoso O la famosa Si os ha gustado Ya sabes Le activo un like Que yo lo vea Suscribiros a mi canal Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Agur!